Desde Chincha, ahí, unos ciudadanos venezolanos han agredido, como ven estas imágenes, a un policía. Nuestro corresponsal, Luigi Rodríguez, nos explica qué ha ocurrido. Luigi, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Efectivamente, rechazo total de la población a esta actitud de ciudadanos venezolanos que agredieron a un policía cuando, acompañado de otro colega, hacía ronda de seguridad en una calle ubicada a solo dos cuadras de la comisaría y la plaza de armas de Chincha. Nos referimos a los ciudadanos Miguel Ángel García Echenique, Jeque Jesús Labrador Rondón, José Javier Izquierdo Arte, Francisco Javier Izquierdo González. Ellos, era un grupo de mototaxistas que, por el solo hecho que el efectivo policial les pidió que se colocara su mascarilla de bioseguridad, porque así está ordenado y por las restricciones frente al COVID que tenemos, no lo aceptaron. Y lejos de cumplirlo y acatar, agredieron al policía cuando él intentó imponerle las papeletas por no usar esta mascarilla. El coronel, jefe de la policía en Chincha, Willy Pretel, Francia, ha pedido que estos ciudadanos venezolanos sean deportados a su país de origen y esto es lo que ha dicho. Por las investigaciones y al término de las investigaciones, ojalá que la autoridad competente sean deportados, den la orden para que sean deportados a su país, porque no podemos permitir que extranjeros vengan acá a agredir y a faltar el respeto a la autoridad que es la Policía Nacional. La Policía Nacional se le tiene que respetar. Imagino que en estos momentos, Luis, están detenidos porque acá hay un agravante que han agredido a un policía. Efectivamente, se encuentran en los calabozos de la comisaría, ya el Ministerio Público ha tomado las acciones del caso. Y hay que resaltar que en la mañana un escuadrón de la policía, al mando del jefe de la policía, pudieron capturar a tres de ellos y esta tarde al último de los agresores. Y ellos están, como les digo, incursos en varios delitos como el de recetación, porque los celulares que portaban son de dudosa procedencia, además de portar armas blancas y tener pasta básica. Entonces, detenidos estos sujetos en estos momentos. Gracias, Luis, por esta información a esta hora de la noche desde Chincha. En el día.